La Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Saltillo informó que en breve se utilizará pintura anti-graffiti en el Centro Histórico para evitar que se extienda este problema social. Nosotros estamos previendo, en el caso por ejemplo de esta calle que estamos dándole mantenimiento, estamos restaurando todas las fachadas, estamos previendo una pintura que sea anti-graffiti. Estamos evaluando si el presupuesto nos da para que la pintura pueda ser anti-graffiti y poder tener limpieza de esta zona. Pero nosotros tenemos permanentemente coordinación con la Dirección de Policía, donde estamos coordinados de seguridad, donde nosotros estamos coordinados para que el centro tenga la debida vigilancia. No tenemos un inventario aún porque se limpian y vuelven a surgir otra vez, entonces nosotros estamos atendiendo el llamado de aquellos inmuebles donde son dañados y a través del Centro Histórico nosotros vamos dando mantenimiento, retiramos el graffiti, pero pues es un cuento de nunca acabar. Dijo que en caso particular del graffiti de la Catedral tiene que intervenir el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Con la imagen de Marco Gamis para RCG Informo, Enrique Hurtado.